Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol Quedó mi ranchito triste y abandonada, ya mi labor Ahí me pasé los años, ahí encontré mi primer amor Y fueron los de cien años, los que mataron a mi ilusión Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós Vuelve a alegrar con tu amor al ranchito que fue de mi vida ilusión Malaya, los ojos negros que me embrujaron con su mirada Si nunca me hubieran visto, no fueran causa de mi pena Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós No despidas jamás si no quieres saber de la ausencia y el dolor